Hola, saludos a todos y a todas. En esta ocasión vamos a retomar una vez más el problema de los sistemas no inerciales y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer o qué tenemos que tomar en cuenta para poder hacer física en estos nuevos sistemas que sabemos que no cumplen la primera ley de Newton. Para esto, a diferencia del vídeo anterior, lo que vamos a hacer es considerar un sistema que no se está trasladando pero que está rotando y vamos a ver cómo se compara las mediciones que haría una persona que está en un sistema inercial y que está fijo, comparado a lo que observaría una persona que está en un sistema no inercial. Ahora, nosotros vamos a encontrar que va a haber términos que se tienen que tomar en cuenta siempre que estemos en un sistema que está rotando. Entonces la pregunta es, pues ¿por qué es que a nosotros nos interesa estudiar este tipo de sistemas si bien lo que parece ser es que se están complicando las cosas? Bueno, la primera respuesta a esto es que nosotros en la Tierra estamos en un sistema inercial porque éste está girando. Sin embargo, también hay ocasiones en considerar este tipo de sistemas y estas fuerzas que se llaman fuerzas ficticias nos ayudan y simplifican la resolución de ciertos problemas. En particular, vamos a ver uno que se aplique en ingeniería y también vamos a ver algo que acontece al estudio del clima, en particular sobre los huracanes. Pero bueno, me estoy adelantando. Lo que vamos a hacer para hacer todo este estudio que va a venir en estas últimas dos aplicaciones es primero comparar las mediciones que hay en dos sistemas, uno de referencia inercial y en otro un sistema de referencia que está rotando. Después veremos cómo escribir matemáticamente estas diferencias y en particular vamos a ver cómo se deriva respecto al tiempo o cómo se ven estas derivadas en un sistema inercial y en uno no inercial. Y notaremos que esto es únicamente un efecto geométrico, por lo cual esto se va a aplicar a cualquier tipo de vector. En particular, de esta forma es que vamos a calcular las aceleraciones y por tanto las fuerzas que se ven en cada uno de estos dos sistemas. Finalmente, lo que vamos a ver es estudiar que de este resultado va a haber dos fuerzas muy particulares que nos interesan. La primera es la fuerza de Coriolis, conocida por un capítulo de los Simpsons donde se habla en el sentido en el que están girando las aguas, por ejemplo, en un inodoro. Y dos, la fuerza centrífuga, que también está muy metida en el imaginario colectivo. Pero bueno, comencemos. Entonces, recordemos un poco qué es lo que trabajamos en veces anteriores para sistemas no inerciales. Como convención en esta primera parte del vídeo, así como en algunas otras, vamos a considerar que todo lo que esté en naranja hace referencia a los sistemas inerciales y todo lo que esté en azul o bien con variables primadas va a hacer referencia a los sistemas de referencia no inerciales, aquellos que están acelerados. En particular, en vídeos anteriores vimos que cuando tenemos un sistema que está acelerado pero esta aceleración solamente es en línea recta, sí, además también consideramos que todos los vectores unitarios que están en cada uno de los dos sistemas, el inercial y la inercial, son paralelos entre sí, lo que significa entonces que en ambos casos la base de vectores es constante, lo que tenemos es únicamente traslaciones. Y vimos cuál era el efecto que había cuando teníamos aceleraciones de este sistema. Ahora bien, lo que vamos a hacer es considerar un sistema que no se está trasladando, sino que únicamente está rotando. A esto lo que vamos a conocer es pura. Estos sistemas que están rotando son naturalmente no inerciales, dado que no se cumple la primera ley de Newton. Asimismo recordemos nuestra convención de colores y vamos a adoptar también los subíndices in para los sistemas inerciales y el subíndice rot para el que está rotando. Ahora bien, colocamos o vemos que en general podemos considerar que un sistema rotante centrado en el origen de un sistema inercial va a estar girando con una velocidad angular omega en una dirección arbitraria. Entonces lo que vamos a hacer primero es ver cómo se relacionan las cantidades que uno observa en estos dos sistemas. Y para hacer esto vamos a emplear la segunda ley de Newton. Entonces la fuerza medida del sistema de referencia inercial va a ser igual a la masa de algún objeto por la aceleración que se mide en el sistema de referencia inercial. Y lo análogo ocurre para el sistema que está rotando. Entonces lo que vamos a proponer es que la aceleración en el sistema de referencia inercial va a ser igual a la aceleración en el sistema que está rotando más la aceleración del sistema mismo. Es decir, esta aceleración va a ser la que está generando las rotaciones. Y bien, si nosotros despejamos la aceleración en el sistema rotante y la multiplicamos por la masa, vamos a poder relacionar las fuerzas que se observan en sí. Y una vez más, al igual que en el vídeo anterior, vamos a observar que las fuerzas ficticias van a estar descritas por menos la masa del objeto por la aceleración del sistema. Estas fuerzas ficticias también son llamadas fuerzas no inerciales. Bien, ahora que vimos que también para este sistema que está rotando se pueden encontrar fuerzas ficticias o fuerzas no inerciales, lo que vamos a ver es, antes que nada, cómo se relaciona lo que uno observa en un sistema rotante comparado a lo que uno observa en un sistema inercial. Para esto vamos a considerar un caso particular en el que el sistema está rotando con una velocidad angular omega que es paralela a los ejes zetas de ambos sistemas de referencia. Y también vamos a suponer que hay algún instante en el tiempo en el que los ejes coordenados de ambos sistemas, el que está rotando y el inercial, coinciden entre sí. Esto nos va a ayudar a facilitar algunas cuentas, en particular de cómo se observa la derivada temporal en ambos sistemas, lo que después me va a ayudar a poder calcular las aceleraciones inerciales y las aceleraciones que se observan en el sistema de referencia rotante, para poder así calcular las fuerzas ficticias que se observan en este sistema no inercial. Entonces, escribamos las simplificaciones que acabamos de mencionar de forma explícita. La primera de ellas era que los ejes zetas de ambos sistemas coordenados, el que está rotando y el sistema inercial, van a ser paralelos entre sí y de hecho van a estar en la misma posición. Otra simplificación es que va a haber un tiempo en el que los ejes coordenados de los dos sistemas van a ser el mismo, pero únicamente para un solo tiempo dado. Recordando que el sistema que está rotando evidentemente se está moviendo, esto no va a ocurrir para todos los tiempos. Pero bueno, para este tiempo particular en el que sí coinciden y que los tres ejes coordenados de cada sistema son paralelos a los del otro, vamos a considerar que vamos a observar una partícula. Esta partícula va a estar en la posición R de T y si consideramos que en cada uno de estos sistemas está montando una persona, es decir, una persona va a estar en el sistema de referencia inercial y la otra va a estar rotando junto con el sistema que rota, lo que van a observar estas dos personas es que al instante T va a haber una partícula que se sitúa sobre su eje coordenado X, como se muestra en pantalla. Ahora, al tiempo T más delta T, esto no va a cambiar para la persona en el sistema de referencia inercial. Si bien al instante R de T más delta T, la partícula va a estar en otro lado, al instante R de T, esta va a estar donde la habíamos observado y la distancia o la diferencia entre estos dos puntos va a estar denotada por delta R vector. Ahora, en el sistema rotante lo que vamos a conocer primeramente es cómo se ve el sistema antes, que es lo que se muestra en líneas punteadas. A su vez, vamos a escribir en líneas sólidas cómo se ve el sistema después de este instante delta T. Ahora, recordemos que esta persona observó que al instante T la partícula estaba sobre su eje coordenado y al instante T más delta T, esta está en este otro lugar. Dado que la medición se realizó de forma simultánea en ambos sistemas, la posición final R' T más delta T es igual a la posición de R de T más delta T. Lo que no va a ser igual es dónde los dos observadores percibieron al instante inicial. Recordemos que el observador en el sistema rotante y el sistema inercial lo vieron o lo registraron en una bitácora sobre su eje coordenado. Sin embargo, ahora estos no coinciden en el espacio. Entonces, para ver cómo se relacionan estas cantidades, que al final va a devenir una diferencia delta R y una delta R', cada una para los dos observadores, lo que vamos a hacer es ver cómo se ven estos sistemas al tiempo T más delta T cuando los empalmamos entre sí, que es lo que se está dibujando en pantalla. Entonces, nada más para recapitular, en el instante T, ambos observadores observaron a la partícula en una posición sobre su eje X y en el instante T más delta T, ambos lo vieron en una posición distinta, pero que es la misma para los dos. Entonces, cuando hicimos la rotación, entonces la diferencia delta R, que es la que observó la persona en el sistema de referencia inercial, va a ser distinta a la diferencia delta R' que observó la persona en el sistema de referencia rotante. Entonces, lo que vamos a notar primeramente es que en el sistema de referencia inercial, delta R va a estar dado por R de T más delta T menos R de T, como es de forma usual. en el sistema rotante, delta de R' también va a estar dado por R de T más delta T, que coincide con la posición que observa la persona en el sistema de referencia inercial, menos R' de T, que como ya discutimos, no coincide con la de la primera persona en el sistema de referencia inercial. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver qué pasa geométricamente con las cosas, ya no con un análisis físico, sino con uno geométrico. Notemos que el delta R mido desde el sistema de referencia inercial, que es la línea que se dibuja en amarilla, va a ser resultado de la siguiente suma vectorial, de menos R de T, más R' de T, más delta R'. ¿Se dan cuenta? Este es un análisis meramente geométrico. El delta R' sabemos que es la diferencia que se observa en el sistema de referencia rotante o en lo inercial. Ahora bien, lo que tenemos que hacer ahora es investigar cuál es la diferencia, o calcular más bien, entre R' menos R, notando o recordando que esto es lo que se observa al mismo instante, pero por dos observadores distintos. Para esto, lo que vamos a recordar o que tenemos que tomar en cuenta es que estamos tratando con una rotación rígida, es decir, que se preservan las distancias. Ahora, esta rotación va a ser respecto al eje vertical Z. Entonces, si nuestro observador observó a nuestra partícula en la posición R de T, con esta rotación, lo único que va a hacer es que el radio vector va a dibujar una flecha como se observa en pantalla. Y, sin importar cuál haya sido la magnitud de la rotación, el otro observador en el sistema de referencia rotante va a observar a R' también con una flecha que tiene como lugar geométrico el círculo que se dibuja. Ahora bien, en una primera aproximación podemos ver que R' menos R va a estar dado por la magnitud de R, por el seno del ángulo entre el eje de giro y nuestra R, que va a ser denotado por alfa, multiplicado por omega de T, que es la distancia que recorrió nuestro radio vector en este instante de tiempo. Si notamos, vemos que esto es la magnitud del vector R cruz omega por delta de T. Sin embargo, para que se cumpla la regla de la mano derecha, lo que vamos a pedir es que R' menos R esté dado por omega cruz R como vectores por la diferencia en el tiempo en el que esta medición transcurrió. Ahora bien, si retomamos lo que ya habíamos escrito y cómo relacionamos el delta R medido en el sistema de referencia inercial y el delta R medido en nuestro sistema de referencia rotante, lo que vamos a encontrar es una expresión diferencial para los tiempos siempre cuando tomemos la diferencia de tiempo que esta tiende a cero, es decir, el límite cuando delta T tiende a cero. Esto nos va a dar el resultado que se muestra en pantalla. en el que delta R entre delta T en el sistema de referencia inercial va a ser igual a delta R entre delta T más omega cruz más omega cruz R y en el límite pues estas deltas se vuelven diferenciales. Ahora, como ya habíamos mencionado, únicamente tomamos en cuenta las propiedades geométricas de los vectores R. No consideramos sus propiedades dinámicas o físicas. Entonces podemos generalizar esta regla de derivación para un vector L que sea arbitrario. Y esta es que las derivadas en el tiempo medias en el sistema de referencia inercial son iguales a la derivada que calcula la persona en el sistema de referencia rotante más omega cruz, el vector que queremos derivar. Donde omega, recordemos que es la velocidad angular en la que está rotando nuestro sistema. Bien, pero este cálculo que realizamos parece ser no muy general, dado que a pesar de que es para cualquier vector, esto considera únicamente que nuestro sistema de referencia está rotando respecto al eje Z de los dos sistemas. Es decir, es un caso muy particular. Sin embargo, con el siguiente procedimiento vamos a darnos cuenta que en realidad este es un resultado que se puede generalizar para cualquier giro. Entonces, observando lo que tenemos en pantalla, lo que vemos en nuestra regla de derivación, donde una vez más el subíndice IN hace referencia al sistema de referencia inercial, rot al que está rotando y omega es la velocidad de giro en que nuestro sistema está rotando como una cantidad vectorial. Y bueno, que esta regla se vale para cualquier vector, sin importar el que sea. Ahora, vamos a dibujar como se muestra en pantalla nuestros sistemas de referencia, solo que ahora no están alineados entre sí, sino que el sistema de referencia que está rotando tiene una dirección arbitraria y además que nuestra omega, nuestra velocidad de giro y nuestro eje, evidentemente, también va a ser muy arbitrario. Sin embargo, recordemos que de todos modos sigue siendo rotaciones rígidas. Es decir, que la punta de cada uno de nuestros sistemas coordenados, para el caso del sistema rotante, también va a dibujar un círculo. Es decir, podemos hacer el mismo análisis que realizamos con anterioridad, considerando únicamente cómo cambia las bases o los ejes de nuestro sistema coordenado. Para esto, bueno, supongamos primeramente que nuestro vector B lo podemos escribir en una base que va a estar dada por EI, el subíndice I, que son los sistemas, los vectores coordenados del sistema estacionario, que no depende del tiempo porque son vectores constantes y que también este vector B lo podemos representar en una base con vectores que sí dependen del tiempo porque están girando. Es decir, que a dos instantes de tiempo distintos no van a ser el mismo. Por lo tanto, hay una dependencia explícita que tal vez no conocemos, pero explícita en el tiempo. Ahora bien, por análisis que acabamos de hacer con los ejes de giro, nosotros vamos a poder ver que la derivada respecto al tiempo de los vectores E, subíndice I', es decir, los vectores de nuestro, los vectores base en nuestro sistema rotante, van a estar dados por omega cruz ese mismo vector. Es el mismo análisis que realizamos con anterioridad. Y lo que resta es desarrollar la derivada respecto al tiempo de las cantidades que se muestran arriba en naranja para el sistema de referencia inercial y en azul para el sistema de referencia rotante. Ahora, la única diferencia entre los cálculos en el sistema de referencia inercial y el rotante es que del lado izquierdo lo único que depende del tiempo son las componentes de nuestro vector, mientras que el lado derecho sí tenemos que considerar la regla de producto de Leibniz para derivadas. Sin embargo, desarrollando estos cálculos, lo que vamos a obtener es la misma expresión que habíamos obtenido con anterioridad. Es decir, nuestra regla de derivación es realmente un resultado general. Y bueno, ahora que ya tenemos la paz mental de que nuestra regla de derivación sí es un resultado general. Lo que resta es hacer lo que ya habíamos mencionado, calcular explícitamente las expresiones para las fuerzas ficticias. Para esto lo que vamos a hacer es aplicar dos veces nuestra regla de derivación a nuestro radio vector R. Esto nos va a dar por un lado la velocidad, la perdón, la aceleración en un sistema de referencia inercial y por el otro cómo se observa estas aceleraciones para una persona que se encuentra en un marco de referencia que está rotando. Entonces, siguiendo con lo que ya habíamos mencionado, lo que vamos a hacer es aplicar dos veces nuestra regla de derivación para sistemas de referencia inerciales y rotantes a nuestro radio vector R. Cuando lo hacemos por primera vez, vamos a obtener que la velocidad en el sistema inercial va a ser igual a la velocidad medida en el sistema rotante más omega cruz R. Cuando volvemos a aplicar esta derivada a la velocidad inercial, por un lado lo que vamos a obtener es la derivada respecto al tiempo de la velocidad medida en el sistema rotante más omega cruz R, todo eso medida en el sistema rotante más omega cruz R de nuevo. Entonces, si nosotros desarrollamos estas derivadas, lo primero que vamos a encontrar es que la derivada respecto al tiempo de la velocidad medidas ambas en el sistema de referencia rotante más la derivada de nuestra velocidad en el sistema de referencia rotante cruz R, más todos los resultados que se observan en pantalla, los voy a poder simplificar si yo lo renombro como A, medida en el sistema de referencia rotante, y la derivada respecto al tiempo otra vez como la velocidad rotante. Simplificando las cuentas, encontramos lo que una vez más mostramos en pantalla. Este es un resultado general que considera, también si nuestra velocidad angular omega no es constante en el tiempo, es decir, puede ser, o estas cantidades son generales. Si nosotros despejamos entonces la expresión resultante y multiplicamos por la masa de algún objeto, lo que vamos a poder obtener ahora sí son las fuerzas. Entonces la fuerza inercial, o en el sistema de referencia inercial, conocemos como siempre como M por A, va a estar dada por dos términos, la fuerza midida en el sistema de referencia rotante, que también es M por A, pero midida en el sistema de referencia rotante, más un término que considera fuerzas ficticias, que a su vez depende de tres términos. El primero, que son proporcionales a la derivada respecto al tiempo de nuestra velocidad angular, otra que es proporcional a nuestra velocidad angular cruz, nuestra velocidad en el sistema rotante, y una última que es proporcional al producto entre omega, cruz, omega, cruz, nuestra posición. Las últimas dos tienen un nombre especial, y la primera es la fuerza de Coriolis, y la segunda es la fuerza centrífuga. Y bueno, como lo habíamos mencionado, en particular vamos a tener interés en estas últimas dos fuerzas. Para esto, y bueno, para el resto del vídeo, vamos a considerar que nuestra velocidad angular es constante. Entonces, esta primera fuerza, que era proporcional a su derivada, cruz, nuestro vector R, la vamos a dejar de lado por el momento. Las siguientes dos fuerzas, la de Coriolis y la centrífuga, como le llamamos, vamos a estudiarlas cada una de forma independiente. Sin embargo, antes de comenzar con eso, vamos a ver cómo es que podemos interpretar, o cuál es la particular de cada una de estas dos fuerzas. Vamos a analizar únicamente cómo se ve la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga, para el caso particular en el que observemos un movimiento que ocurre en un plano perpendicular a nuestra velocidad angular. Es decir, de nuevo, estamos simplificando las cosas. Recordemos, o bueno, lo que vamos a hacer primero es analizar el sistema en el marco de referencia que está rotando. Y para esto vamos a utilizar las variables phi, que es nuestra variable angular, y s, que es nuestra variable que mide la distancia desde el origen, o desde el eje z, hasta cualquier otra posición que observemos a nuestro objeto. A su vez, vamos a considerar que tenemos un objeto que se mueve con una velocidad b subíndice roto, y vamos a descomponerla en dos partes. La primera siendo una velocidad que es paralela a nuestra velocidad angular, es decir, paralela al eje z, y otra en una que es perpendicular a este eje, es decir, que se encuentra en nuestro plano, sin importarnos qué dirección tenga. Ahorita solo nos importa respecto a nuestra velocidad angular. Entonces, de esta forma vamos a poder calcular nuestra fuerza de Coriolis. Fijémonos únicamente en la aceleración. Si calculamos el producto cruz entre omega y la velocidad que está rotando, la única componente que va a participar o que va a contribuir a esta aceleración es la componente tangencial a nuestra velocidad, es decir, la que está en el plano. Y esta la vamos a poder escribir como dos veces omega por S, por S, perdón, por phi punto, medida en el sistema que está rotando. Ahora bien, haciendo un análisis semejante con nuestra aceleración centrífuga, lo que vamos a notar es que esta va a estar dada por S omega cuadrada, y que se va a estar alejando de nuestro marco de referencia, es decir, como si la estuviéramos empujando, como si estuviera saliendo. Ahora bien, esto es medio del marco de referencia inercial. Si nuestro objeto no se estuviera moviendo, solamente veremos estas dos aceleraciones. Como estamos fuera de este sistema de referencia ahora, estamos en el naranja, en el inercial, lo que vamos a poder observar es que la única fuerza que hay es, aceleraciones es S por phi punto al cuadrado. Ahora, phi punto, que es la cantidad medida en el sistema de referencia inercial, la podemos escribir como phi punto prima más omega, es decir, la rotación que observa la persona que está rotando, más la rotación de esta misma persona. Si nosotros desarrollamos el cuadrado, lo que vamos a observar es que de forma natural aparecen la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga, y a su vez, la medición que realiza la persona en el sistema de referencia que está rotando. Entonces, esto es consistente con lo que habíamos observado con anterioridad. Ahora bien, recordemos que estas fuerzas, la de Coriolis y la centrífuga, solamente aparecen o solamente son perceptibles, si nosotros estamos en el marco de referencia que está rotando. En caso contrario, si estamos en el marco de referencia inercial, no vamos a ver estos fenómenos. En el caso particular de la fuerza de Coriolis, podemos observar el siguiente video. En este video, lo que vemos es que si estamos en un marco de referencia que no está rotando, la trayectoria que va a ser una partícula de línea recta va a ser eso, una línea recta. Sin embargo, si nosotros observamos desde el sistema de referencia que está rotando, esta línea recta ya no lo es, sino que se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la dirección de nuestro giro. Ese es como se observa la fuerza de Coriolis. Por otro lado, la fuerza centrífuga, estamos más acostumbrados a verla en nuestra cotidianidad. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos en un coche y damos una vuelta cerrada. En este caso, pareciera que algo nos está jalando fuera del coche, sin embargo, únicamente es porque nuestro coche se movió. Y entonces no hay una fuerza que nos está jalando, sino que es una fuerza no inercial. Otra forma donde podemos ver esto también es en nuestro lavarropas. Cuando se están secando, esta va girando y hay una suerte de que las partículas de agua se expulsan de nuestra ropa, por lo tanto, secándola. Una vez más, no es que haya una fuerza empujando estas partículas de agua, sino que es un efecto de la inercia que lleva por tratarse de un sistema que está girando. Ahora bien, si bien estos son ejemplos sencillos, lo que vamos a hacer es ver las aplicaciones que mencionamos al principio. La primera de ellas es qué forma adopta un cuerpo cuando este gira. Un cuerpo de agua, perdón, cuando este gira. Como observamos en el video que estamos mostrando en pantalla, se pasa a tener una superficie plana, pasamos a tener una superficie distinta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuál es esa superficie. Entonces, bueno, consideremos dos casos, los que ya habíamos mencionado. Un balde de agua, por ejemplo, o un contenedor con algún fluido, que está en reposo. Cuando nosotros observamos esto, pues vamos a ver que la superficie, en un caso que esté bien nivelado, pues va a ser un plano paralelo al piso. O bueno, en particular, perpendicular a la fuerza de gravedad, a la aceleración debido a la fuerza de gravedad. Ahora, ¿qué pasa si hacemos girar este contenedor a una velocidad constante omega? Lo que vamos a observar es lo que estaba en el video, que va a haber una concavidad que va a estar en la superficie de nuestro fluido. Y lo que vamos a hacer es, una vez más, calcular cómo se ve esta superficie. Para esto, lo que vamos a hacer es analizar el sistema desde el marco de referencia que está girando. Es decir, únicamente vas a analizar cómo se observa una partícula de agua o un pequeño volumen de agua en esta superficie. Y como nosotros nos estamos moviendo con el sistema mismo, lo que vamos a tener es un problema estático. Es decir, no va a haber fuerzas que estén moviendo las cosas, fuerzas netas, sino que todas las fuerzas que observemos en este marco de referencia van a estar en equilibrio dinámico. Entonces, observemos el corte que presentamos en rojo en el balde y lo que vamos a ver es que nuestra superficie, según lo que observamos en el video, va a ser una curva. Lo que sí es que va a ser una curva simétrica respecto al eje de giro. Y vamos a observarnos en, a fijarnos en esta pequeña masa o este pequeño volumen de agua de masa M. Entonces, como es costumbre, vamos a hacernos el diagrama de cuerpo libre donde las únicas fuerzas que aplican son las fuerzas no inerciales que sabemos que únicamente va a ser la fuerza centrífuga porque estamos en equilibrio dinámico, el peso que va a estar dado por menos Mg y unas fuerzas de contacto debido a las interacciones del agua o de estos pequeños volúmenes. Y esta va a ser perpendicular a nuestra superficie. ¿Y por qué va a ser así? Bueno, lo que vamos a analizar es ver cómo se comportan estas pequeñas volúmenes a lo largo de la superficie. Si consideramos que hay fuerza de contacto entre estos pequeños volúmenes, lo que vamos a ver es primero que nuestras componentes paralelas a la superficie se cancelan entre sí. Entonces, debido a la superficie no hay ningún tipo de fuerzas. ¿Qué pasa con las interacciones con las moléculas o con los volúmenes que están debajo de la superficie? Bueno, estas se cancelan unas a las otras hasta llegar al fondo del balde. Entonces, el efecto neto que aparece es una suerte de fuerza normal debido a nuestro balde, sobre el volumen al que está nuestro fluido. Esta es nuestra fuerza de contacto, que básicamente es una fuerza normal. Entonces, bueno, una vez aclarado esto, veamos que las ecuaciones de movimiento van a ser la componente en la dirección Z de nuestra fuerza de contacto menos mg y esto igual a cero, y en la componente radial va a ser menos F0 seno de phi más la fuerza centrífuga igual a cero. Si nosotros hacemos, si despejamos F0 por seno y por coseno de phi y dividimos las dos ecuaciones resultantes, lo que vamos a obtener es que la tangente de phi va a ser igual a omega al cuadrado por R entre G. Sin embargo, de forma geométrica, como se observa en nuestros diagramas, la tangente de phi también es la derivada de Z respecto a R. Por lo que, haciendo un simple cambio de variable y una integración, lo que vamos a obtener es que la función que define a esta curva o este corte va a ser dos veces Z por G igual a omega al cuadrado por R al cuadrado. Es decir, lo que tenemos es una parábola de Z como función de R. Si esto es para un solo corte, pero sabemos que nuestro sistema es simétrico de tal forma que se ve lo mismo para toda la revolución que da, lo que tendremos es un paraboloide de revolución, tal y como se observó en nuestro video. Y bueno, ya para casi concluir con esta sección del curso, lo que vamos a ver es el efecto de la fuerza de Coriolis en un sistema de referencia de mucho interés que, como ya hemos mencionado, es la Tierra, donde nosotros estamos viendo, midiendo y observando muchas cosas. Entonces, bueno. Lo que vamos a hacer es considerar que la Tierra es una esfera perfecta y que esta gira en la dirección al polo norte con una velocidad angular una vez más constante, omega. Sabemos que esta velocidad angular pues es de 24 horas o de un día. Ahora vamos a fijarnos en un objeto que tenga una velocidad que sea tangencial a la esfera. Es decir, podemos ir nosotros corriendo, puede ser nosotros en un coche, un barco, lo que sea. Pero esta fuerza, esta velocidad que la medida del sistema de referencia que está rotando es tangencial a la superficie de la esfera. Y este objeto va a estar a una latitud teta. Es decir, tal y como se muestra en pantalla. Ahora, considerando que tenemos una velocidad angular omega en la dirección z, lo que vamos a hacer es descomponer esta velocidad angular en dos términos. Uno radial a la superficie de la esfera y otro tangencial a la superficie que, solo por comodidad, puede apuntar en dirección al polo y en dirección a nuestra variable phi como aparece usualmente. Sin embargo, no va a ser necesario especificarla ahorita. Únicamente lo vamos a tomar como un vector unitario en la dirección tangencial. Ahora bien, si calculamos la fuerza de Coriolis como omega cruz B rotante por unos coeficientes de menos 2m, lo que vamos a observar son dos términos distintos. El primero de ellos va a ser una fuerza que es radial a nuestra superficie. Este va a ser pues el omega tangencial cruz nuestra velocidad de rotación. Lo que vamos a notar es que esto pues sí depende en la dirección en la que esté yendo nuestro objeto. Sin embargo, la otra contribución que va a ser omega r cruz nuestra velocidad de rotación en el sistema rotante, esta va a ser una tangencial a nuestra superficie de la esfera y dos va a ser independiente de la dirección en la que nosotros estemos observando nuestro objeto. Ahora, si escribimos explícitamente este omega r en términos de nuestra latitud, es decir, como omega seno de teta, lo que vamos a observar es que la fuerza de Coriolis va a estar dada por dos veces m omega por la magnitud de la velocidad por el seno de teta por una cantidad vectoral que nos va a dar nuestra dirección que va a ser la velocidad de rotación cruz nuestro radio vector r. Entonces, lo que vamos a notar en particular es que este es nuestro vector que habíamos denominado como tangencial y lo que vamos a hacer es fijarnos que hay una dependencia fuerte en teta. En particular, si estamos en el hemisferio norte, nuestro valor de teta va a ser mayor a cero y por lo tanto va a ser positivo el seno y para el hemisferio sur nuestro valor de teta va a ser negativo y por lo tanto también el seno de teta por lo que vamos a observar un cambio de giro cuando el objeto se mueve en el hemisferio sur a cuando se mueve en el hemisferio norte. En el hemisferio norte va a tener un giro que va a ser siempre en el sentido horario y en el sur uno antihorario. Y bueno, justamente este fenómeno que aparece distinto en direcciones si estamos en el hemisferio norte o el hemisferio sur es lo que se conoce como el efecto Coriolis que como dijimos al principio se popularizó debido a un capítulo de los Simpsons sobre cómo gira el agua de los inodoros. Pero bueno, aquí nada más quisiera hacer una intervención respecto a esto dado que eso es falso. ¿Por qué? Porque hay muchos más fenómenos que influyen en la rotación de giro de agua por ejemplo en los inodoros a estas dimensiones. En realidad este efecto únicamente aparece para la Tierra para tiempos largos es decir para trayectos considerables o que sean mucho mayores respecto a la velocidad de giro de la Tierra. ¿Dónde sí podemos hablar que hay un efecto Coriolis? Bueno, en aplicaciones bélicas por ejemplo aparece cuando uno lanza proyectiles muy muy lejanos que es famoso esa historia que aparecía en los misiles o en los submarinos de la Primera Guerra Mundial y otro es bueno menos bélico es en los huracanes tal y como estamos mostrando en pantalla por ejemplo en el hemisferio norte los huracanes sí que tienen un giro en sentido antihorario de un lado de la Tierra arriba del Ecuador y en el sentido horario en el hemisferio sur. pero bueno nosotros entraremos más a detalles en la formación de huracanes y cuáles son digamos las propiedades o los fenómenos físicos que influyen en la creación de estos dos de estos fenómenos sin embargo se los dejaremos para nuestra clase presencial bueno con esto yo quisiera dar por concluido la parte de teoría de estos sistemas de referencia universal en particular para sistemas que rotan y bueno como siempre si hay algún tipo de duda comentario pues nos pueden escribir nosotros estaremos al pendiente y bueno muchas gracias y me despido nos vemos y me despido